Una de las festividades más esperadas por la región Celebrando a Señora Santana Historia y tradición A la Grande Juárez 2019 Te espera con los brazos abiertos Eventos culturales Y música en vivo Sábado 27 de Julio En la parte cultural Pared Folclórico Nuevo Jalisco Pared Folclórico Nuevo Jalisco Y en la parte musical El que venga en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la garra Y quieres pásame su número y le marco Para explicarle paso a paso No vuelve a dar tu pasión Será tu corazón el que me busque de nuevo Porque cada latido será de sufrimiento De mí no vuelves a escuchar de una palabra Además El pollo y sus auténticos de la banda El pollo y sus auténticos de la banda Y sus auténticos de la banda Y sus auténticos de la banda Sábado 27 de Julio Simplemente espectacular Y sus auténticos de la banda Un saludo En la parte stinksra Fui La parte Y sus auténticos de las